Recuerdo el primer día que te conocí, conversamos un momento y fue ahí donde nació todo, bastó solo un instante para darme cuenta que eras la mujer indicada para mí. Hoy empezamos una nueva etapa, el día tan esperado ha llegado, tomamos una decisión muy importante que nos cambiará la vida y a partir de hoy seremos uno. Quiero que sepas que lucharemos juntos para que este amor crezca cada día y siempre estaré a tu lado en los tiempos difíciles para superarlos juntos. Hoy empezamos una nueva aventura, hoy te tomo como esposa, anhelando en mi corazón que el amor, la pasión, la confianza, el respeto y el diálogo sean los pilares de nuestra relación. Yo, Peter Jopier, te entrego a ti Melisa Cecilia, te entrego a ti Melisa Cecilia, este anillo en señal de mi amor, este anillo en señal de mi amor, y prometo amarte y cuidarte, y prometo amarte, cuidarte y respetarte todos los días de mi amor. Yo Melisa Cecilia Yo Melisa Cecilia Te entrego a ti Peter Jokia Te entrego a ti Peter Jokia Este anillo en señal de mi amor Este anillo en señal de mi amor Y prometo amarte, cuidarte Y prometo amarte, cuidarte Y respetarte todos los días de mi vida Declaro formalmente que habéis Contraído matrimonio civil Señor, ¿podría saludar a la señora? Aplausos por favor Aplausos por favor